Buenas tardes a todos de ustedes. Primero que nada quiero reconocer y saludar a los ancestros y a los hermanos aborígenes de este territorio. Primero, me gustaría reconocer a los ancestros de esta tierra y a nuestros hermanos y hermanas. Le agradezco enormemente este espacio para poder compartir en muy breve tiempo la lucha de mi pueblo, José el Mapuche. Le agradezco enormemente este espacio para poder compartir en muy breve tiempo la lucha de mi pueblo, José el Mapuche. Mi nombre es Jaime Guanchullán, soy el líder Mapuche de Sudamérica. Mapuche significa, en nuestra lengua, gente de la tierra. Nuestro pueblo también, de parte de la creación del Estado chileno, ha sufrido el despojo territorial. Nuestro pueblo, por el Estado chileno, ha estado sufriendo el despojo de la tierra, la disposición de nuestro pueblo. También la imposición del colonialismo, la discriminación, el racismo. Y también el racismo, el colonialismo y la devastación de mi pueblo. Y la ocupación de nuestro territorio de parte del Estado chileno, pero mediante la invasión militar. Nuestro pueblo, a todo ese tipo de opresión y colonialismo, también se ha defendido. Pero nuestra gente, en frente de todas esas devastaciones, en todas esas represiones, mi pueblo está standing up. Ha recuperado, ha recuperado, reconstruirse, como éramos lo antiguo, con las organizaciones culturales de cómo nuestro pueblo se regía. Ha recuperado también su cultura, su identidad, su idioma. Y con esto, elemento importante, ha podido también, paulatinamente, ir recuperando las tierras que se le fueron arrebatadas. Tierras que, anteriormente, el Estado había dicho que eran tierras fiscales. Y esas tierras habían sido cedidas a las empresas transnacionales y colonos. Pero para que el Mapuche pudiera recuperar toda la tierra, tuvo que organizarse y decididamente, ocupar las tierras que están hoy en día en manos de la forestalia. Pero la única manera que pudimos recuperar nuestra tierra, o recuperar nuestra cultura, fue a luchar, recuperar nuestra tierra, y organizar nosotros mismos, en la forma de un ancestro. El pueblo Mapuche también, producto de que todos los gobiernos, chilenos, el Estado, en ningún momento han tenido la voluntad de abordar, de reconocer el territorio y también reconocer los derechos de la Nación Mapuche. Y en ese sentido, al no haber voluntad de parte del gobierno, las comunidades Mapuche, de donde yo provengo, se han organizado, han ocupado las tierras, han podido esforzar algunas empresas transnacionales y particulares. Esa es la razón por la que en los últimos años, mis personas han podido organizar y expelar multinacionales de la tierra, expelar las tierras, y tomar nuestra tierra de vuelta. Pero para que esto se deduzca, el pueblo Mapuche ha tenido que luchar unido, y con fuerza, y decidido. La única manera de hacer esto es trabajar juntos, ser decisivos, estar listos para luchar. Porque en una lucha de mucho tiempo, mi comunidad, por ejemplo, realizó una lucha de 14 años para retornar al territorio ancestral de nuestros abuelos. Estaban ahí la policía, pero nuestra comunidad pudo expulsarlo. Los policías, los militares, los expulsaron, los expulsaron de la tierra. Y la forma no es pedirle a ellos, por favor, sino a quien. Nosotros mismos determinábamos las acciones, las que considerábamos justas y válidas para el proceso de recuperación territorial. No preguntamos nada a ellos. Es solo nuestro camino, nuestro control, nuestro control de la organización, nuestro control de la tierra, y nuestra decisión de expulsarlos de la tierra. Desde finales de la dictadura de Pinochet, 89, principios de los años 90, nuestro pueblo se viene organizando, por la recuperación del territorio ancestral, y también por construir nuestra propia autodeterminación Mapuche. Y también para construir nuestra propia nación, para organizar nuestro propio gobierno, nuestro propio país. El pueblo Mapuche también ha tenido tratados tanto con la corona española y posteriormente con la República chilena. Y en ambos tratados se reconoce el territorio, la soberanía y la independencia del pueblo Mapuche. Y en ese sentido también nuestro pueblo, a futuro, también utilizará mecanismos internacionales para el cumplimiento de estos tratados, porque el pueblo Mapuche nunca ha renunciado. Y en los próximos meses, nuestro pueblo también está organizando un encuentro para definir nuestra forma de cómo poder hacer efectivo el derecho a la autodeterminación. Y en los próximos meses, nuestro pueblo, nuestro pueblo, nuestro pueblo, nuestra propia provincia, nuestra propia provincia. en las últimas semanas llamaremos por nuestro propio gobierno donde ahí nosotros mismos los Mapuche decidiremos nuestro futuro como queremos conducir en nuestro pueblo con nuestra propia norma política, cultural y desde ese momento establecerá nuestra propia ley nuestra propia organización y la forma en la que queremos continuar a vivir en nuestro país porque los gobiernos chilenos en todo momento han negado la existencia de nuestro pueblo y la existencia de nuestros derechos colectivos porque todo el gobierno ha denigado la existencia de nuestros pueblos han denigado nuestros derechos han denigado nuestro país sino al contrario continúa con la doctrina de la negación la represión y el gobierno continúa con la represión con la persecución de nuestros líderes también ha aplicado la ley antiterrorista ha encarcelado y condenado a nuestro hermano Mapuche cada día con mucho más fuerza más Mapuche y sobre todo la gente joven especialmente hoy con la aceptación de los nuevos pueblos y los jóvenes en nuestras comunidades están tomando el rol de nuestros ancestros gente que anteriormente fueron despojados de sus tierras se organizan y ocupan las tierras que están ocupadas por las transnacionales y la gente que antes trabajaban por los titulares o que estaban trabajando por eso y nunca lo han tenido desde el gobierno se organizan ahora y se vuelven a la tierra y se han tomado la tierra a ellos el gobierno no lo han tomado nada y esas tierras hoy desarrollan trabajo en distintas maneras y a la vez la defienden a pesar que la respuesta sea la militarización no importa si el Estado nos represa o la militarización no importa este pensamiento Mapuche actualmente está siendo efectivo y esto está funcionando esta acción de Mapuche está funcionando y con esto voy a terminar nosotros como Mapuche tenemos una consigna y voy a terminar con esto tenemos un eslogan Mapuche gente tiene un grito un grito, un eslogan que decían nuestros abuelos lo dijeron nuestros padres también hoy en día nosotros which was called by our ancestors our grandfathers our grandmothers our parents si un Mapuche un hermano muere o un Mapuche cae if a Mapuche is dead o a Mapuche is falling 10 se tienen que levantar 10 will rise 10 will rise y 10 y mil veces recuperando el territorio recuperando nuestro derecho 10 times 10 times we will recover our love and we will recover our sovereignty 10 times we will rise por eso también leí to a ustedes hermanos origines a desarrollar forma y estrategia de lucha y a atraverse a desafiar las leyes y lo han oprimido y lo han oprimido ahí lo han respetado ahí lo han reconocido porque nuestro pueblo nuestra cultura tienen que continuar viviendo porque nuestra cultura nuestra cultura tiene que continuar nuestra nación tiene que estar alivina y también me llevo su palabra para mi pueblo también comparto plenamente su lucha y también también en la lucha para mi pueblo muchas gracias muchas gracias muchas gracias